Bueno, yo soy vegana, entonces mis antojos son como... Sí, muy naturales. No sé si naturales, pero... Ponele, a mí me encanta, antes tenía que comer las lentejas, pero ahora me encantan, yo me desvivo por un plato de lentejas, pero puedo comer todos los días lentejas sin ningún problema. Y Federico llega a casa y le digo, no, tranquilo, mi amor, las lentejas me la va a comer yo, se va a preparar otra cosa vos, tranquilo. ¿Cuándo comís porotos, pobre tipo? ¿Por qué? En la noche. Ah, no, no me pasa, la verdad, pero te entiendo, sí. Pero sin las lentejas podría vivir a lentejas. Es que Anita, tocaste un tema súper interesante, la alimentación, pero el público, desde el interno, nos están reclamando que cómo se hace la limpieza a través del reiki de los alimentos. Lo que pasa es que depende, porque, por ejemplo, hay personas que sí hacen reiki, que tienen conexiones, porque tú sabes que el reiki es con iniciaciones y todo eso. Ya, porque en el fondo tú eres un canal, no es tu energía. Pero también podrías pedir símbolos para la gente que a lo mejor es religiosa y cree, no sé... Una virgencita, ponele. Claro, alguna virgen o algún maestro ascendido, alguien de la hermandad blanca, el mismo maestro Jesús, que es súper power, la madre de Guanyin, distintas religiones, puede pedirle, imponer sus manos y pedir que se limpie ese alimento, que sea para tu más alto bien. Y sí, energéticamente, se va a limpiar. Jesús decía, pide y se te dará, pero hazte responsable de lo que pides. Pero limpiar significa, así como en lo superficial, que va a tener menos calorías, que no te va a caer mal. ¿Qué significa limpiar un alimento? Es un alimento completo. Es una limpieza energética, pero ojo, que eso es una parte. La otra parte, ¿no es cierto?, es que uno también, por ejemplo, yo siempre veo personas que están comiendo algo, por ejemplo, en chocolate, dicen, ¡ay, me estoy comiendo este chocolate con tanta culpa! ¿Por qué esto engorda tanto? Está decretando... El poder del verbo es muy importante. No se dan cuenta que le están poniendo esa energía que va a engordar. Es muy importante... Esa gente que dice, engordo de respirar. Mira, claro, exacto. El manual práctico para cualquier no instruido es tener la comida al frente, poner las manos... La intención y la palabra hablada. Por favor, no sé si creen Jesús, por ejemplo. Por favor, Jesús, te invoco, te pido, ¿no es cierto? Hola, te quiero decir algo. Te quiero comentar algo porque yo vi un documental, yo estuve tres años, bueno, estudié numerología, yoga, hice constelaciones familiares, estoy súper familiarizada con todo lo que ella habla y dice y en ese periodo fui tres años vegana porque necesitaba limpiar mi cuerpo, quería un cleansing completo y veía muchos documentales. Vi un documental donde te demuestran científicamente que la comida está viva. Entonces pusieron como unos canales energéticos con gráficos... Sensores, claro. Sensores, eso, a un yogur y comenzaron a poner música agresiva y a maldecir al... y a decirle malas palabras al yogur. Y las energías empezaron como... A vibrar. Es un yogur. Es un yogur, partido. Por acá me va. No, espérate. Empezaron como a vibrar baja energía y se vio como... como se activaba el yogur a esas... Baja vibración. Baja vibración. Sin embargo, le pusieron como música clásica a otro yogur y le empezaron como a alagar el yogur y las vibraciones fueron más altas y más armónicas. Tanto el yogur como el agua. El agua pasó exactamente lo mismo. Pero mira, qué interesante lo que dice Lisandra porque efectivamente el doctor Emoto lo demostró científicamente. Ustedes saben, la cantidad de... Emoto. Emoto. Este doctor japonés que falleció hace poco. Y él fotografió las moléculas del agua al microscopio y efectivamente las que le puso, por ejemplo, no sé, en un vaso y puso abajo la palabra amor o pronunció la palabra amor, la fotografió y eran verdaderos cristales así maravillosos. Y a los que le puso odio o música, qué sé yo, rock pesado o lo que sea, heavy metal, qué sé yo, efectivamente se veían como unas cosas grisáceas así. Son fotos. Sí. Son fotos. La energía de energía. Googleen al doctor Emoto que es bastante interesante. Doctor Emoto. Eso trae una reflexión muy importante para nosotros. Nosotros, a medida que vamos aumentando de edad, se va disminuyendo el porcentaje de agua en nuestro cuerpo. ¿Cierto? Sí, claro. Ya. Se habla de un aproximado de 80% que somos agua de nuestro cuerpo. Entonces, imagínense cómo nos influyen los estímulos negativos si nosotros somos 80% de agua. Yo soy 70 y 10% de cristal también. Oye, Genita, hablando de estímulos negativos y positivos, las redes sociales, de las cuales somos parte, todos los que trabajamos en la tele tienen ambos, de ambas cosas. Sí. ¿Cómo te ha pasado a ti con tu embarazo? ¿Cómo recibieron las redes sociales? ¿Esta otra situación? Porque a veces son súper violentas. ¿Cómo se comportan frente a una mujer embarazada? Que para mí es lo más sagrado en el planeta, ¿cachai? Mirá, yo tuve que parar un poco con el tema por ahí. Bueno, yo tengo una sensibilidad especial con los animales y me mandaban muchos casos todo el tiempo y la verdad que yo no puedo seguir de largo. Yo soy una persona que... Y ahora estoy como tratando de bajar un poco. ¿Te mandaban muchos casos de qué? De todo. A ver, tiene que ver con la cosa de que tú eres vegana. No, con todo. O sea, por ejemplo, Eli, tenemos que hacer, no sé, un ayudame con el tema de la carta internacional porque en Australia van a matar 10.000 camellos y yo me empiezo como a meter en el tema y es algo que me apasiona y es algo que me encanta pero me empecé a dar cuenta de que, claro, normalmente yo soy llorona y soy súper sensible y hoy en día estoy peor. O me mandaban un caso, atropellaron un perro y no tenemos recursos para esto, ¿qué se puede hacer? Y yo era como, ya, llamando al veterinario, ya. A ver, ¿dónde está? ¿En qué comuna está? ¿Qué se puede hacer? Y viendo todo. Y ahora estoy parando. Parando, es como, déjenme un poco. Cuidando un poquito el espacio interior. Es como, si con tu alimentación también te han criticado porque la gente se mete, uno se mete en todo. Sí, yo te sigo y me meto en todo, soy la que te opina abajo. Ah, mentira. ¿Por qué se meten en el tema de la alimentación, por ejemplo? Bueno, sí, la gente, yo quizás, creo que la gente lo hace de buena voluntad y por un tema de no tener tanta información. Yo creo que hoy en día todavía el veganismo no es tan masivo como para que la gente, quizás un poco más adulta, por ahí sepa que igual cumplís todos los nutrientes. O sea, alguna gente que se ve asustarte, decir, ¿cómo no come un poco de carne, señora? Por ejemplo, yo no estoy anémica. Yo con el embarazo de Emilia sí tuve esa anemia normal que tenés por estar embarazada. Hoy en día yo no, no tengo anemia, no, por el estilo. ¿Cómo no hay lo que no comes, como las carnes y todo, con cápsulas de vitamina? No, o sea, estoy tomando un polvito de hierro que era parecido al que tomaba con Emi, pero con Emi tomaba pastillas porque tenía un tema de anemia por el embarazo. Y el tema de las proteínas, por ejemplo, que es algo que se habla mucho. Sí, sí. O sea, yo obviamente saco las proteínas de los vegetales. Un gorila realmente no está anémico ni tiene falta de musculatura, digamos. No, por el contrario. Entonces es eso, absorber las proteínas de las plantas. Oye, pero con respecto a la alimentación, a mí me llamó mucho la atención que en el caso personal, claro, yo compartía la mesa, degustaba todo, me unía como a los antojos, pero al cabo del tiempo mi mujer adelgazó muy rápido y yo quería estar formado en un cuataca. Pasaron otros horas y yo seguía siendo, seguía embarazada. En tu vida, jamás en la vida te dimos gorda. No, pero es que yo como soy alto no se nota, pero sí, no, me crece todo. Una pancita le sale a mi amigo de dentro. ¿Oye, me dijo qué? El león me miraba a mí y decía, parece que los pechos están mejores acá, así como que van a sacar más leches. Papá, dame leche. Claro. ¿No les pasó a sus...? A mi marido le pasó. ¿Sí? Sí. ¿En gordó más que tú? Bajo, le costó más bajar de peso que a mí. Claro. Sí. Efectivamente, a mí me dio mucho antojo una cosa muy cero glamour, la cebolla. ¡Ah! ¡No, qué ríjate! La cebolla crua con el limón, pero así todo el día... Cebolla crua. Cebolla crua. Y después me metí, bueno, a investigar todo lo que hacía la cebolla y la cebolla es maravillosa para el cuerpo, así como el ajo. Bueno, y ahí me di cuenta que cuando uno tiene un antojo, efectivamente, es porque tu cuerpo te está pidiendo porque eso es lo que te hace falta. Oye, ¿y no lo bobiaron? ¿Y no lo bobiaron? No, no. ¿Los marones? ¿Y las casatas? ¿Sí, cierto? No, mi marido, yo empezaba a comer una casata helado y mi marido a la par conmigo, así. Los dos súper ansiosos.